hola amigos de mí es un nuevo vídeo hace como la semana pasada decidí comprarme los prismacolor premiere en línea y hace como cuatro días me llegaron aquí tengo el paquete el paquete no lo ha abierto está esperando hacer este vídeo para abrirlos y bueno les voy a mostrar cómo llegaron si son originales son clones porque vi muchos comentarios en la publicación donde los compré los comprenamos entonces hay muchos comentarios en donde te dicen que son clones que son pirata o están llegan dañados llegan rotos por la mitad y voy a ver cómo llegaron pero he llegado bien y sean originales la neta no se distinguir tampoco si son clones originales si alguien sabe me dice y bueno a ver qué bueno aquí tenemos ya que esté de entrada pues no viene con él con el típico paquete este de amazón es un poquete normal voy a abrir a ver a ver esta cosa y bueno pueden ver que tenemos los colores es la primera vez que me compro estos colores y bueno aquí trae todos los colores que se supone que debe traer no no sé si sean originales son clones la neta no puede diferenciarlos pero bueno estaba viendo que la parte es esta de aquí la negra parte negra de aquí y el dibujito que trae aquí la imagen que está aquí debe de estar brillosa con los de 72 colores pero en la otra figura nos trae un rostro no no lo recuerdo bien pero es también pero hay otra imagen me supone que debería ser todo brilloso o algo en un vídeo planta no no me acuerdo creo que sí según esto eran los originales bueno esto es mate me parece y esto está un poco más brilloso y se ve el mate brillo pues se ven muy bien y esto es un poco más brilloso muy bien la neta no se vea que sean clones por eso quiero pensar aquí en las letras dice hecho en méxico importado y distribuido por nivel brand de méxico y viene la dirección y todo este rollo lo voy a abrir a ver qué que trae ok vienen en ordenados creo que también vi algo referente a eso y si no venían en desorden o ordenados es que eran piratas o algo así al menos estos no vienen así vienen bien esta es la primera el primer set vean las letras estos vienen en negro estos vienen en plateado plateados plateados vienen con la punta a ver si enfoca 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 viene con la punta ya así no sé cómo decirlo a la punta ya fina acá viene otra lila igual estos no están tan ordenados porque esto me parece que viene por aquí no sé pero también vienen ordenadillos no tanto como los primeros pero si por último está está este otro las letras a ver esto me fue un poco que la letra esta este media manchadita todos los demás también es lo único creo que no vienen rotos ni astillados ni nada entonces no sé que se opinen este de aquí viene un poco roto no sé si es y y así a ver ahí se ve un poco la lo ha sellado hoy a ver se me cayeron los colores ahorita creo que fue este verde y no recuerdo cuáles fueron pero la punta creo que debió haberse roto porque era de una altura considerable y la neta no se rompieron todos bien intactas entonces eso es una buena señal pero igual me sigue preocupando este color blanco tiene las letras en medias borrosas pero no sé cómo tomar esto porque viene este aquí y está súper remarcados está muy bien igual el número viene bien es bien muy bien pero luego viene este dorado y también está medio rarón vean letras están bien y el número viene bien creo que es el 950 pero viene medio medio chafón y luego está este plateado y vean está bien y el número también está está bien 949 así se entiende entonces no sabría decir no sabría decirle si son originales clones o qué onda si alguien puede decírmelo a también otra cosa pues vienen ordenados bien viene el negro y que venía bien el negro aquí y viene el blanco causa creo que en el orden también vienen vienen algo pues bien dentro de lo que cabe vean las letras de los demás también creo que vienen vienen bastante bien las letras vienen pues lo que trae el color es prismacolor la marca premier y trae su nombre el nombre del color ahí está está ya enfocó vean viene amarillo ocro y me parece que este es otro idioma no sé cuál sea creo que vienen bien tienen bien sería cuestión de probarlos y pues a ver a ver qué tal qué tal salen los voy a probar no en este vídeo voy a hacer otro vídeo probándolos y les voy a decir qué tal qué tal el resultado con esos primeros puede seguir investigando igual que alguien sabe distinguirlos si son clones o piratas déjenme los comentarios por favor voy a dejar el link abajo de donde los compré los compré en amazon me costaron aproximadamente 830 pesos 129 me parece pero los compré por el buen fin tenían descuento voy a estarle aquí abajito como quiera para que lo vayan a checar y bueno les voy a voy a traer un vídeo después de mostrándoles qué tal pintan puede ser una prueba y los y luego de traer él pues mi opinión acerca de esto de ver cómo pinta y pues nada creo que hasta aquí voy a dejar el vídeo díganme qué piensan ustedes son clones originales no lo sé por favor alguien alguien sabe díganme en los comentarios pues nada igual espero y te gustó el vídeo si es así déjame un me gusta comenta ahí abajo qué te parece el vídeo y suscríbete me ayudarías muchísimo comparte el vídeo también con alguien que sepas que le interesen estos colores creo que a todos los que dibujamos y nos gusta todo esto del dibujo siempre es como que una de las inspiraciones máximas en cuanto material esos colores bueno hasta aquí voy a dejar el vídeo y pues nada hasta un próximo vídeo